Mi piel, te pude en tu ser Solo dice que seas mi mujer Siempre te cuida, nunca te fui fiel Dígame y te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste en el carguerí Quiero saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Vamos, 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 vamos Te perdiste, mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste, mi amor Y nos vamos Dejaste de ir, te vas llorando Cada uno, un venido Que muchos saludo Vamos saludando, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ayer costaba la mano Ayer todos nos costamos Acá adelante, ¿qué es? No, 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 no Por allá Saliste a buscar No sabía Esos besos que yo te entrega No pudiste hallar La felicidad Esa que te lo deseabas